Pilaristas del mundo La Virgen del Pilar nos lleva de nuevo a Leganés Para que veamos lo cuidada que tiene en su imagen Que engalonan con preciosos y elaborados mantos Que estamos viendo en este vídeo Que son verdadero abrigo del pueblo de Leganés Como dijimos en el vídeo anterior La Virgen del Pilar vive en Zaragoza Pero tiene casicas por todo el mundo Y a buen seguro que la de Leganés es de las que más visita Porque para eso la cuidan tanto Desde Zaragoza Con todo nuestro cariño Y esta jotica de fondo Dedicado al municipio madrileño de Leganés A donde si Dios quiere Algún día viajaremos Pilaristas del mundo Demos nuestras gracias en comentarios A la Hermandad Virgen del Pilar de Leganés Cuyo enlace a su red social de Instagram Dejamos en descripción del vídeo ¡Anímaros a seguirles!